Está de moda decir que el amor se jodió, que Cupido se murió Está de moda decir que bebo, fumo y no me enamoro Que al carajo el amor, que el money cura todo Que a nadie le doy mi tiempo porque el tiempo es oro Que a todos ignoro Y ya no quiero seguir fingiendo que ya no te quiero Solo por miedo a estrellarme, siento contigo lo quiero todo Ya no quiero seguir fingiendo que ya no te quiero Solo por miedo a estrellarme, siento contigo lo quiero todo Yeah, miro a tus ojos y me provoca hacerte el amor Es increíble esa sensación cuando contigo me olvido del reloj Yo he cantado la del conejo, ahora soy peor Pero contigo yo soy mi mejor versión, ay no Me gusta pa' que decirte que no Yo no voy a seguir la moda que otros quieran Solo porque te de moda ser soltera Contigo quiero la fiesta, los party Contigo quiero con uso en Miami Cómprate el traje que voy a llevarte a la ceremonia cuando gane el Grammy Ya no quiero seguir fingiendo que ya no te quiero Solo por miedo a estrellarme, siento contigo lo quiero todo Ya no quiero seguir fingiendo que ya no te quiero Solo por miedo a estrellarme, siento contigo lo quiero todo Y como somos seres humanos, tal vez mañana tú y yo nos dejamos Si mi mano llega a sol de tu mano, conserva lo bueno, desecha lo malo Mientras tanto deja que todo siga, que tú eres mía Y sube una foto pa' que se mueran de envidia Está de moda decir que el amor se jodió, que Cupido se murió Está de moda decir que debo, fumo y no me enamoro Que acarado el amor, que el money cura todo Ya no quiero seguir fingiendo que ya no te quiero Solo por miedo a estrellarme, siento contigo lo quiero todo Ya no quiero seguir fingiendo que ya no te quiero Solo por miedo a estrellarme, siento contigo lo quiero todo Ya no quiero fingiendo que ya no quiero Keep doin' what I gotta do, huh? Yo te lo dije, huh?